¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy nos encontramos lo que es en directo, como pueden ver por ahí. Van probablemente poner alguna pendeja en algún momento, eso se asume. Pero bueno, como les dije la otra vez, sobre todo ahí porque uno de ustedes en algún comentario, no recuerdo de qué video, pero me pidió más o menos pasar el piso 11 y 12, pues tal cual loquito. Este video va por ti, prácticamente, y también porque me peticía un poco hacerlo. Y nada, el piso 11 y 12, la verdad, que en lo que respecta menos en mi cuenta, me lo he pasado con relativa facilidad, siendo que me lo he podido pasar en full automático. Pero claro, esto no va a ser el caso de la gran mayoría de ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos enemigos, como Sam, tienen nuevas mecánicas, también a no todos los personajes quizás de ustedes les conviene, específicamente este recuento turbulento. Pero bueno, para que se hagan una idea, este equipo ha sido con el que yo la última vez, haciendo puro flexeo de mi ratio, pues estuve probando. Y fui capaz de pasarlo. Pero claro, el equipo en sí, la primera vez con lo que lo pasé, o sea, también lo pasé a auto, pero con el que la primera vez lo pasé, fue el siguiente, no hay mucha variante, la verdad. Si mal no recuerdo, era Ramecita con Bronia, y acá arriba, ¿cómo se llama este gomba? Lo acabo de poner, la topaz. La topaz. Si no estoy mal, este fue el equipo con el que fui. Aunque en vez de Asta puse Ramec, y aquí abajo, ahora sí ya no recuerdo qué carajo, qué carajo, qué carajo, ya, listo, una tinjuncita. Pues bueno, básicamente, un equipo de Dangen y Percarry, y arriba pues un, entre comillas, pues monofuego. Lo importante, como siempre les digo, en los pisos 11 y 12, es que los personajes, como mínimo, se encuentren a nivel 80. De ser posible, ya saben que la diferencia de 10 niveles, empiezan a aplicarle al tema de reducción del daño, y se complica mucho más. Entonces, lo dicho, tratemos de que si quieres enfrentarte al 11 y 12, el nivel de tus personajes sea el máximo que se pueda, y sobre todo las builds de los personajes, que ya hice un video justamente hablando del tema de los artefactos, pues tratemos de que sean casi casi las mejores que se puedan, ya que se pueden complicar muchísimo, pero muchísimo, el tema de sobrevivir sobre todo, ya que si bien el daño es lo más importante, como no aguantes el daño tampoco de los enemigos, pues F, ¿no? Pero sin más, voy a dejar esto probablemente que se haga un full automático, en lo que más o menos explico las estrategias. Con el dinosaurio no hay mucho misterio, ya que es el mismo, la misma estrategia que les expliqué en el anterior video, de pasándose del 7 al 10, si mal no recuerdo. Y básicamente es, bueno, no active la técnica de topaz, es cargarle de puro golpe. Focusear al dinosaurio, aunque probablemente aquí es un poco random, porque depende mucho de lo que quiera hacer mi topaz, pero básicamente es esa. El dinosaurio tiene la mecánica que cada 6 golpes pasa una fase, y en este caso la primera fase en la que él pasa, es que se toma una bebida y se prenden llamas a su hocico literalmente. Después, la siguiente vez que le llenemos de 6, siempre y cuando no haya hecho su ataque potenciado por esta bebida que se toma en fuego, el dinosaurio explota, se hace un montón de daño a sí mismo, y también hace daño a un enemigo adyacente, bueno, a los adyacentes. Entonces, tal cual. No es nada complicado, si es que, bueno, en este caso el bot decide golpearle. Pero bueno, básicamente un poco así es con lo que yo me lo pude pasar la primera vez, aunque en esta ocasión voy a dejar el bot lo dicho jugar. Decidió ir por la maga primero, y le está haciendo destrozos a la pobre maga. Muerta. Aquí al dinosaurio. 3. Ahí me hace el daño, porque no le llegué las cargas. Lochita haciendo su chamba de lochita. Este equipo lo que tiene con Locha y con Runmay, es que tiene muchos skill points de sobra, entonces me da la facilidad de que Locha pueda usar doble habilidad. Aunque en este caso doble entre comillas, porque solo uso una, la otra es de la técnica, habilidad pasiva que tiene. ¿Cómo están loquitos? Estamos grabando por si acaso. Por eso si no leo mucho el chat, es porque trato de comentar lo que se está viendo. Aquí, caso que no tengas a Runmay, puedes usar perfectamente la Asta. Lo más importante en todo caso con la Asta es mantener las stacks al máximo. Y como los enemigos son débiles a fuego, la Asta gana dos cargas en vez de una al golpear a un enemigo. Siempre cuando bajemos de dos cargas, es cuando quizá recién terrente lanzar la habilidad de la Asta. Ya que como siempre lo he dicho, si hay enemigo con debilidad a fuego, la Asta solo mete básicos. Entonces, es lo principal. Si te sobra punto de habilidad, que te puedes lograr sobrar alguno con un locha, pues puedes meter más habilidad seguida, cosa que rompes más rápido firmeza. Pero caso contrario, lo he dicho, trata de golpear siempre al enemigo débil a fuego y que lo otro lo amañes o trates de suplirlo, pues... como puedas, la verdad. Pero bueno, aquí me quitan la Kina Feng, lo mejor hubiera sido que me quiten a la Ruan Mei barra Asta y no pasaba nada. Vamos a ver si me lo logro pasar, porque como si me muera alguno, Pepo Clown, porque literalmente acabo de decir que me lo puedo pasar full auto y que no me lo pase full auto, quedaría muy chistoso, la verdad. Con Sam puede que sí explique y vaya a jugar yo, cosa que me entienden más, porque dejarlo un poco random es como... Bueno, ¿qué explicación? Pero sí. Con Svaroff no hay mucho, creo que Svaroff, si has sobre todo empezado desde buen tiempo, sabes bastante cómo enfrentarte a él. Literalmente las manos es lo más jodido. En este caso tendrías que focusearlo, algo que el bot no está haciendo, pero bueno. Cosa que... Digo, no voy a tocar nada. Voy a dejar que el bot se encargue de todo. Yo confío en el bolsito. A ver un poco. Y lo libero porque mato al Svaroff. Y aquí queda finalmente el dinosaurio, que lo he dicho. El dinosaurio es el más XD de todo, la verdad. Me puede lograr preocupar si es que se bustea el daño y hace eso varias veces. Pero bueno. Finalmente, lo he dicho, si tenemos suficiente ruptura, en este caso una Asta, Ginoefen, no pasa si logra pasar. También me lo he logrado pasar, como vieron hace un rato, con Asta, Ginoefen y Himeto. Pero bueno. Es una variante de monopiro, en este caso más o menos. Ya con la llegada, puede ser de algún otro sustain de fuego, que no sea obviamente el tabibito de fuego. Sobre todo un sustain de fuego promocional, sería lo más fácil. Pero bueno. Igual con el tabibito, se puede pasar como solo sustain, pero requiere una build más específica en el tabibito. Qué fácil. Esto hablo para ser un equipo monopiro, que no te renta, porque tendrías que tener a Ginoefen Asta, sobre todo con mínimo Asta con el Odon 4 y la Ginoefen con el Odon 2, para sacar más y menos el mayor provecho. El mayor provecho mínimo todavía. Para pasar seis turnos, vamos a ver si soy capaz de pasármelo, porque esta vez voy a jugar yo en el tiempo. Aquí el tema de Sam, es relativamente sencillo su mecánica, pero a la vez es lo que más sea compleja al momento de enfrentarse. Tiene que cuando Sam solo es vulnerable, cuando está justamente en su pico de daño, cuando va a empezar a hacerte el mayor daño que pueda. Esta primera etapa, muy facilita la verdad, voy a jugarlo yo. En ese caso tienes que focusear a uno de los dos. Te recomiendo que focuses al ciervo, que es el que pone los dots, que es el que más daño te va, entre comillas, comer si vas con Fushuan. Pero tener con Fushuan, de todas maneras hace daño a esa vaina, porque si bien este te sangra y te hace daño, él hace daño a varios, y puede lograr complejarse. Nada, con Basingo, va a jugar el dancancito. Nada del otro mundo, la verdad. Este video lo más probable es que dure, pues sí, esos veintitantos minutos, o puede que más. Son dos pisos jugados. No sé si el volumen esté bien para ustedes, voy a bajarme un poco acá, pero bueno. Y es que, bueno, ya saben lo que les digo, el labro de la tiñón. Y es que... Es verdad, o sea, explícame esa madre. Por favor, que alguien me explique. No es normal, no es normal. Y bueno, aquí, si eres jugador de ILE, sabes, lo principal es, saber distribuir la ruptura de firmeza. Aquí, lo ideal sería hacer esto, pero como no tengo rompesita, en este caso, sí sobrevive su firmeza. Como lo demás no lo rompe, no quiero que el golpe fuerte me realice el daño, entonces, si mato esta vez, o si rompo la firmeza con el golpe fuerte. El daño me pasó de daño, por eso digo que era... No era lo ideal, lo ideal era matar, en este caso, golpear con todos los golpes a este. Pero bueno, la turbulencia con ILE, como han podido ver, también es muy buena, porque mientras más puntos de habilidad gastes en tu equipo, mayor luego va a ser la cantidad de golpes que vieron ahí, que es un montón de golpecitos y se esfumó el bicho, pues básicamente eso. Mayor punto de... O mayor consumo de puntos de habilidad, mayores golpecitos hay. Esto de acá, la turbulencia, hasta un máximo de 10 golpes. Es un montón, la verdad, es un montón. Aquí, lo principal, ILE va a golpear, y va a golpear con su ataque de 3. Eso significa que se va a golpear los 3 de la pantalla, y sobre todo, va a girar la cara de este huevón, que no recuerdo nunca su nombre, de la tele. Al girar su cara, va a darme energía, entonces no necesito golpearle ahorita con tiño. Entonces lo mejor y lo más rentable es golpear ahorita al compa de acá. Si bien lo ideal sería recargar la ultimate, lo he dicho, acabo de decir que quiero que esta tele, con los golpes que voy a dar, se me... se gire. Podría igualmente recargar la ultimate del ILE con esto. Lo que me acabo de dar cuenta, la recargo, y de todas maneras tiro la ultimate y se muere. No lo había visto así, pero también puedo hacer eso. Voy a dejar que la tele juegue. No voy a tirar la ultimate de la fusión, esperemos que no me recargue la de la fusión, me recargue va a recargarme la fusión, y yo lo sé. A la migra de ILE. Un meme, bueno, bueno, no importa. Dios mío, es un meme esa madre, bueno. Como lo sabía que tenía que haberlo matado porque esperar esa madre no. Pero bueno, básicamente, eso es un poco lo que debes buscar, que esa tele al principio te beneficie. Pasa que no pierdes tanto tiempo. Sobre todo, ganas mucha energía porque es un montón la energía que te da esa vaina. Aquí este se va a morir solo con la presencia de ILE, entonces, literalmente, no pasa nada. Si tuvieras, por si acaso, a Ratio, sí te recomiendo que focusees al de acá porque básicamente es el daño principal. O todo caso, focuseas con Ratio las habilidades, se las lanzas a Sam y la ultimate se la lanzas a este loco, cosa que de manera adicional te lo vas bajando. Bueno, viene la parte en donde más peligroso se vuelve este weón, ¿no? Del Sam Sam. Que te va quemando puntos de habilidad, si mal no estoy también. O no estoy muy seguro por qué me los ponen en fueguitos. Había leído en sus habilidades que algo así hacía. Tengo miedo. No les mienta. Tengo miedo. Me gustaría que le pegue a la... al ILE. Consúmeme todo lo que quieras. El otro, les dije que se va a morir de... por estar... por jugar, por vivir, se va a morir. Cuando consumes puntos te quita un porcentaje de vida. Ah, bueno. Y eso, cuando me detuvo. Ya murió el del lado que fue. Otro básico. Es verdadero consumir puntos de vida. Felizmente estoy grabando esto aquí porque si me equivoco o me falta algo algunos de ustedes pues sí les saben. Bueno, aquí la Ram San San. Creo que me duró tres ataques de ILE. Cuatro. Pero bueno, básicamente nada del otro mundo en mi opinión. Con Ratio, un poco más de lo mismo, solo que focuseas a los objetivos adyacentes, o sea, al bot y a la tele. La tele la puedes dejar vivir en todo caso, pero tiene que estar feliz la tele, pero focuseas al bot y luego focuseas a Sam. O focuseas a Sam y la ultimate se la lanzas al bot, cosa que el bot se va muriendo solo. Así que, eso es un poco. Otros equipos o variantes que puedes usar, probablemente sea usar un Blade, usar una Black Swan, Black Swan Kafka, Kafka con Ginefen, Kafka con Sambo, son variantes de DOTS básicamente que puedes estar usando contra Esbarog. Aquí abajo todo el mundo tiene Ratio, así que te recomiendo usar Ratio o probablemente un Mono Quantum ya que el propio Sam ya es débil a Quantum entonces se puede aprovechar eso y la verdad que no encuentro de ahí más variantes. Puedes usar una Jing Liu, lo malo de la Jing Liu es que el Sam es, ¿cómo se llama? Aquí, tiene resistencia al hielo si mal lo recuerdo en su estado este de cuando está prendido y también la otra vaina si mal no estoy, como te reduce el healing ganado si vas con una Fushuan que quita la vida de los propios aliados y todo ese rollo, sí se puede lograr peligrar bastante la vida de tu equipo sobre todo, o sea, como quitas la vida de tus aliados con la Jing Liu, ese es el mayor problema que tienes con Jing Liu jugando contra Sam. Entonces, o vas con Healer, con Jing Liu contra el Sam o ten fe en tu Jing Liu que lo matas antes de que literalmente te logres. También se da resistencia, había leído que también se daba resistencia al hielo. Claro, una Silver le mete la debilidad y te lo puede lograr arreglar, pero de todas maneras el tema del Sustain ahí es importante. Con Fushuan vas con fe porque te quitan en base a la vida máxima, o sea, Sam siempre te va a quitar un buen trozo y yo recomendaría ahí abajo ir con si acaso con un Locha o con un Healer en general. Puede ser un Ajojo, aunque el Ajojo puede que lo usas arriba o también puedes usar a Fushuan arriba que no habría ningún problema o ahí nada, ¿no? Yo también puedes aquí acaso he visto que también se lo pasa en esto con Monocuantum y que también es una opción viable ya que sabes que el Monocuantum se adapta a cualquier debilidad pero ahí ya tienen que tener una Cyber Wolf y también una Cyber Wolf principalmente una Cyber Wolf y una CL bien invertida. La CL sobre todo siendo tu mayor DPS, ¿no? O en todo caso una Quinque, aunque la Quinque yo no confiaría mucho en la Quinque, pero también me cuesta confiar en la CL. Así que bueno, son las variantes que pues Docks arriba o Equipo aquí de Fuego o Monocuantum y aquí abajo IL la mejor opción, segundo yo diría Dotto Ratio y de tercera la Jingliosita, aunque puede ser segundo la Jingliosita pero IL es que por la turbulencia y por cómo funciona es que se lo revientas al pobrecito del Sam. Así que nada, yendo ahora sí por no sé si decir el plato gordo porque hay gente que le gusta o le cuesta más mejor dicho el Sam que el meme pero bueno, Monocuantum dejaré de nuevo que se haga solo el piso de arriba ya que no hay mucho que explicar. Si acaso composición de equipos puedes ir con una Kafka ya vemos que todos son débiles electros y que no diría mal también puedes ir con un Lucam aunque también podría ser con una Black Swan Kafka. Los equipos de Dots la verdad que no importa mucho la debilidad lo que más importa siempre y cuando cuando no importa debilidad es cuando tienes a una Kafka ya que como estás constantemente haciendo daño como que te no importa mucho pero yo sí veo aquí necesario ese equipo de Dots una Run Meisita la Run Meisita te arregla todos los problemas la verdad que podrías pensar con el equipo de Dots así que ten en cuenta eso aquí puedes ir perfectamente Kafka el mejor equipo en mi opinión sería Kafka Blast One Run Meis Huo Huo y nada literalmente lo revientas pero ya depende mucho de cada uno lo que tenga aquí es una Tinyuncita una Cyber Wolf eso sí cabe la posibilidad aquí abajo la primera vez que lo pasé en full auto morí o sea se murió uno y tuve que volverlo a jugar pero bueno finalmente lo he dicho con dos tries literalmente me lo pasé en full auto así que XD a ustedes que más les parece complicado el piso 11 o el 12 esa broma la cambiaría con una pel ahí veremos ahí veremos no me lo pude pasar en full auto así que en XD el 12 si no tienes ahí el les pregunto a ustedes porque para mí ambos pisos me pareció XD bueno no es broma ni por flexear me pareció XD esa broma está de adorno retracto mis palabras te tenés una mega cuenta es probable ahí explotó el compa bueno ahí vemos la importancia de la tele me ha recargado la mitad de la energía de la celda y acaba de jugar está haciendo toda la perfección la cyberwolf ¿qué fue? eso no pasa siempre golpeado la tele va a jugar pero la tele está enojada la tele está jugada no me quita energía terrible pero bueno aquí la estrategia lo mejor sería hacer focus a este tiene un nombre que se me acaba de olvidar el automata full focus al automata si acaso puedes matar a un pez mata al pez quien recuerdo que alguna de ustedes le dijo gusano pero bueno mata a los peces de ser posible y luego como se llama tratar de que la tele siempre esté feliz aquí el bot me ha hecho la gran shit y la tele está triste pero bueno la tiñuncita siendo tiñuncita pese a que le han quitado energía sacó ultimate todo por la tele que pende cualquiera le mataba al automata dios mio bueno las cosas del bot dios mio hoy que gameplay es este aunque está el real champán que fue dios mio va a costar va a costar que lo hace con full auto pero bueno aquí lo más complicado lo he dicho maten de todo lo posible ahora automata primero sé que el otro de fuego de ahí al lado también es muy fregado pero el automata tiene eso que te duerme que te duerma los personajes y retrase su acción de paso es dios mio porque no es la serie no se decide bueno muy complicado no hagan lo que hace este bot de que pega a uno le pega al otro pega uno y pega al otro el bot está programado para bajarle prácticamente la vida si es que tu personaje no deja alguna marca o no focus sea solo uno está programado para eso para bajarle la vida a todos de manera entre comillas equitativa por eso sucede que el que tiene más vida le mete ultimate para equilibrar las vidas pero bueno esa es silvertime en coma oigan podrían así pasarlo full auto o tendré que intervenir yo sin crítico lo mata yo le metería a vuelta tefu shuan yo le metería al tefu shuan que hagan en cuenta que también mientras más puntos de habilidad spam dios mio va a morir la ciberwolf mientras más puntos de habilidad spam en todo caso es que sabía que iba a matar la ciberwolf vamos a jugar yo sabía que iba a matar la ciberwolf era muy obvio no todo se puede dejar al bot igual es un piso 12 que me lo había pasado en la primera full auto la verdad que me sorprendió bastante pero bueno básicamente van a ver espero hacerlo bien también un poco lo que deberían hacer el video se va a alargar probablemente los 4 o 3 minutos que vieron pero bueno creo que el bot perdió mucho tiempo en esta primera etapa en esta primera etapa en donde le golpea la tele y trollea literalmente haberle golpeado la tele fue lo que cagó el tráez el rom obviamente le puso la ultima de cele a la tele o sea me caga pero bueno finalmente les dije trataría de jugar yo porque queda un poco también anticlimático que lo haga realmente el bot pierde la gracia epa no 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 feliz 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 mi telecita no me duermas bien la cele va a matar a alguien no no mata a nadie puedo matarme el de la derecha va a pegar dos veces ya tengo ultima de todas maneras hagamos lo siguiente método básico ah tengo la bailar me acabo de dar cuenta que tengo la bailar y no tengo mi cono de pase referito esperemos que eso no me de copyright porque si no alguien se va a ir baneado la siguiente vez que vea la notificación de copyright no más aviso no pero dejenme acabo de decirlo y dios mío o mándame a mi mira ese loco por favor muchas gracias al loco el otro por el follow dios mío ahora lo sabrás tú tranquilo yo siempre te digo hola y tú tranquilo que todo lo aprendes conmigo en el momento si antes no sabías ahora sí es que ese es el problema del gop o sea no lo digo por el directo lo digo por el video que luego a mi me dice mi rey o sea si acumulo muchos me friegan aún no veo que hayas hecho algo el Aina juegue tiqui tiqui pero bueno aquí entre Gepard y el otro compa el Gepard se hace daño pero el principal jodido es este que me deja el dot el problema gente no es que lo debería haber quitado como lo voy a quitar es canjear puntos aparte hola ya es alguien que está aquí de manera recurrente y cada vez que grababa más o menos el estado entonces siempre pido que no canje puntos cuando estoy grabando que no me derrumban y que no usasen en su momento también la exclamación S xd veo que Ronin va a tener que volver en otro ni siquiera y si nadie se murió ojito anda atraviesa el escudo y les recomendaba que mi hermano iba a gritar a lo mucho que va a pasar supongo que voy a tener que silenciar esa parte del video pero bueno igual no estaba hablando mucho así que no hay problema igual quedo medio xd así que me dios mio lo peor es que entre todos los que están acá presentes siempre es contigo dios mio pero bueno igual se le quiere a los live ahí los agentes de youtube como están mi gente voy a demorar creo que cinco turnitos cinco ciclos pensé a pasarlo en cuatro pero no se puede habilidad viene sebe lo rompo si no lo rompo con la habilidad lo rompo con la última yo quería hacerlos pero no tengo ya debería estar muerto entre lo que cambia de ciclo y juega y muere y por ejemplo mira aquí la tinjun acaba de atacar hace un rato y ha vuelto a jugar la importancia de que la tinjun tenga un montón de velocidad tiene los 153 un montón me ha jugado dos veces seguidas y no se murió se murió entonces un poco la estrategia es sobre todo lo más complicado en mi opinión es al principio y si no es así igual luego explicaré más variantes de equipo de todas maneras va a durar la media hora que pensé que iba a durar este video el meme creo que es la parte más complicada como les mencionaba y la verdad tiene truco no les voy a vender humo el meme tiene truco solo basta con pasárselo la primera vez te puedes comer todo lo que es su mecánica la segunda tienes que haberte dado cuenta de lo que el meme hace realmente simplemente con darte cuenta de lo que el meme hace te lo pasas no miento voy a explicar más del meme cuando estemos con el meme cuando estemos jugando golpecito no sé si se le cargó ultimo puede ser no la caga la caga la canción perfecto es el de ahí va a revivir ambos van a morir aquí lo bueno de locha se mató el de la derecha y no lo dejó de revivir hay mil ocho estaba por si acaso está balanceado pero le hay daño crítico no tiene el gran balance pero tiene es un intento de lucha dps aquí voy a averiguar quién tiene más aguante listo es que el que diga que este equipo es troll es que miren 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 como es troll todo para sacar un yankee no tiene el manor laquero ni tanto yo lo tengo asegurado 442k no tiene el arma no tiene el harsh no tiene el mech ya que bueno acá lo importante es cuando empieza el countdown o la cuenta regresiva en donde el meme empieza a ganar cargas en su cuerpo y con esto pues determina si es que va a empezar a llevarse gente o no aquí un error que he visto que algunos cometen es que cuando run me le falta una carga volver a tirar la habilidad espérense que pierda la carga para tirar la habilidad porque la romay no debe de aparecer la carga hasta que no vuelva a jugar aquí empieza la cuenta regresiva la siguiente los siguientes tres personajes que hagan una acción se los lleva el meme entonces como no quiero que se lo lleve al dan gen porque es el tercero en actuar después de bronier como pueden ver adelanto a dan gen meto puedo meter una habilidad o un ataque cargadísimo le hecho licho listo y ahora como pueden ver cualquier acción que haga locha se lo lleva si tuviese la última y de bronia al ulter con bronia se lo lleva porque es el último en hacer una acción entonces ahorita locha mete básico el meme dice no y te lo lleva muy fácil la verdad ahora lo único que me queda es sobrevivir o liberarlo listo locha hace su chamba de lucha se autohilea y en este caso por el tema de la turbulencia me libera no automáticamente porque ahorita lo que va a hacer este compa es meterme un ataque a oe que golpea a todos entonces ese sí es jodido igual puede caer pero bueno prácticamente ya pasé esta sala o sea esta primera etapa que son etapas si recupero un punto de habilidad con run me es porque tengo con el run me es que muchas cosas interfieren con dos puntos de habilidad me lo mato preciso y aquí otra cosa muy importante como les dije hace un rato los que hagan la acción se lo va a llevar en este caso los dos primeros que hagan acciones se los lleva el cuco la muerte está entonces no quiero que se me lleve ni ahí él ni a bronia porque perdería mucho tiempo entonces lo mejor aquí hacer es tirar la ulti de si acaso o atacar con como se llama locha y la erró a me que son dos soportes que literalmente solamente y literalmente su presencia me hace todo lo que quiero esos dos con sólo su presencia ya en el campo me cumplen todo aquí lo único tema que el campo de locha se disipa entonces un poquito xd pero dentro lo que cabe no importa mucho porque cuando vuelvan de este bueno se los va a llevar y cuando vuelvan van a tener como se llama ambos la ultimate atraco volteo prácticamente ya lo liberé digo prácticamente porque necesitan uno o dos golpes más crea un golpe más y llamo de nuevo y él y él es el mayor conder del meme todo por la falla placenta y creo que voy a dejar que el locha si es que pega crítico lo mate al meme uy solo hizo 10k te cura ultimate tiki muerto por el meme muerto por el meme entonces tal cual puedes dejar que se lleve en este caso cualquiera menos a tu dps y si tienes a bronia que adelanta el dps menos en este caso también a la bronia son las piezas fundamentales para matarse el meme solo respetar su respetar su mecánica y literalmente es que no cuesta nada es muy fácil en mi opinión pero claro si desconoces cómo funciona el enemigo puede lograr a complicarse entonces nada inclusive vieron que con locha me lo pude pasar y en teoría se dice mucho de que locha no es solo una fushua no pero bueno si llevas bien los personajes buena defensa básicamente como se debería llevar a los personajes idealmente pues básicamente ni siquiera el lucho tiene 1000 de defensa y aguantó weón en este caso tiene más vida a run mei es un tanque y un poco así no mis personajes ya los conocen de toda la vida no creo que sea necesario mostrarlo acá en este video de todas maneras tienen las guías que he hecho de los personajes que ven por aquí si lo ven el personaje aquí es que yo probablemente haya hecho una guía de la única que no ha hecho una guía aquí es cyberwolf nadie más así que sin más otros equipos que puedes usar es dotorretio aquí arriba y en vez de un pues monocuántico tratar de usar lo dicho un equipo de dots black swam con kafka como les mencioné hace un rato se lo rompe aquí o en todo caso luka aunque veo más complicado luka la primera etapa yo te recomiendo más kafka si acaso con zampo o black swam siendo la mejor opción la verdad podrías usar o lograr usar un yin juan pero no juegas yin juan nada más te puedo decir con los que juegan yin juan ya que bajo un poco más de lo mismo puedes pasártelo con doctor ratio se puede pasar con doctor ratio solo focusea en ese caso al centauro mátalo primero y luego focusea al otro compa de aquí si tienes pela lleva sí o sí a pela con doctor ratio para disiparle el robo de vida al compa de ahí y que no te friegue y luego puedes llevar ya sea otra ruan mei una asta podrías llevar también una bronia pero lo importante es que llevas una bronia con doctor ratio que es sí o sí la pela para generar skill points y de ser posible si acaso pues un sustain que como lucha que no necesite mucho de estar gastando puntos de habilidad para que en este caso pues tenga las suficientes para estar spamiendo con ratio y nada pues lo del meme respeta las mecánicas simplemente deja que se lleve al que solamente con su presencia te dé el mayor buffo ya que si bien se muere el personaje si tenía campo o cualquier otra vaina cuando vuelva tiene todo activo y vuelve con ulti literalmente nada del otro mundo literalmente nada del otro mundo otra cosita que aquí también podrías usar una guinefen ojo una guinefen que es una parte más ofensiva pero rompes debilidad sobre todo del meme y también rompes debilidad de sus crisálidas llamémosle de los huevos y nada peloquito espero que te haya servido perdón por hacerte perder tiempo si te has visto la primera parte en donde me matan a la cyberwolf pero así siempre pasa no siempre a la primera y sobre todo en full automático estuve mucha suerte ahora que soy consciente así que sin más espero que les haya gustado no sé si la gente se va a despedir ahorita no me importa así que sin más loquito como siempre agradezco tu apoyo sin más loquitos soy Agüito de Pollo gracias por tu apoyo de nuevo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós gracias ¡Gracias!